El alimento de tu cachorro juega un papel fundamental para su correcto crecimiento y desarrollo, que a su vez determinará su estado de salud cuando sea adulto. Descubre todo lo que necesitas saber sobre la alimentación de tu cachorro en este vídeo. Después de las primeras tres semanas de vida de tu cachorro, comienza el período de destete, es decir, la transición del alimento líquido a uno sólido. El alimento adaptado para esta etapa, además de aportarle todos los nutrientes necesarios, ha de ser de fácil rehidratación o de textura muy suave para facilitar esta transición. La raza del cachorro y el tamaño que alcanzará de adulto son dos de los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de elegir su primer alimento. Muchas razas tienen sensibilidades específicas y un alimento adaptado a estas necesidades asegurará un aporte adecuado de nutrientes para un comienzo de vida saludable. Así, por ejemplo, un dálmata y un pastor alemán, aun siendo dos razas de tamaño grande, tienen necesidades y sensibilidades muy diferentes. El dálmata suele tener tendencia a padecer problemas urinarios por cristales de urato. En cambio, el pastor alemán se caracteriza por presentar sensibilidad osteoarticular y digestiva. Los alimentos específicos de estas razas para su etapa de cachorro ya tienen en cuenta estas sensibilidades particulares. Además de la raza, el tamaño del perro es también un factor muy importante, ya que según su tamaño tienen necesidades nutricionales diferentes. Los perros muy pequeños y pequeños, hasta 10 kilos de peso en edad adulta, tienen una etapa de crecimiento corta e intensa, ya que a los 10 meses o incluso a los 8 meses en los perros muy pequeños, ya alcanzan el estadio adulto. Además, necesitan que la croqueta tenga el tamaño y la textura adaptados al tamaño de su mandíbula para favorecer su presión y masticación. La etapa de crecimiento de los perros de tamaño mediano, entre 11 y 25 kilos de peso estimado adulto, se extienda hasta los 12 meses, momento en el cual alcanzan el estadio adulto. Estos perros suelen pasar mucho tiempo al aire libre, por lo tanto, el alimento debe aportarles los niveles adecuados de energía y reforzar sus defensas naturales. Esto incluye el cuidado de la piel y el pelo, que sirven como una barrera natural contra agentes agresores y alergias. Los perros de tamaño grande y gigante, que son aquellos perros de más de 26 kilos en edad adulta, en el caso de los grandes, y de más de 45 kilos en el caso de los gigantes, crecen a un ritmo más lento que los perros pequeños y medianos. Estos perros necesitan un alimento que favorezca este crecimiento sostenido y el correcto desarrollo de su musculatura, estructura ósea y articular. Tanto la textura, forma y tamaño de la croqueta deben ser adecuados con el fin de favorecer una ingesta más lenta y prevenir las típicas sensibilidades digestivas de estos perros. Si tienes dudas de cuál será el peso estimado adulto de tu cachorro, te recomendamos que consultes con tu veterinario. Los alimentos para cachorros de Royal Canning, tanto los específicos según la raza como según el tamaño, están formulados teniendo en cuenta las sensibilidades digestivas e inmunitarias típicas de esta fase pediátrica. Otras cosas que debes tener en cuenta en la alimentación del cachorro son debe tener un lugar tranquilo y fijo donde comer y que sea fácil de limpiar y, muy importante, siempre agua fresca y limpia a su disposición. Un cachorro recién nacido puede llegar a comer hasta ocho veces al día, una cantidad que se va reduciendo poco a poco según va creciendo, de modo que, desde el destete hasta los seis meses, come tres veces al día y, tras los seis meses, dos veces al día. Es muy importante seguir las indicaciones del envase para no sobrealimentar al cachorro, ya que esta sobrealimentación en perros de tamaño pequeño y mediano puede conducir a sobrepeso u obesidad y en perros de tamaño grande y gigante a problemas osteoarticulares. Recuerda que en el envase aparece la cantidad total diaria que debe ingerir tu cachorro, no la cantidad que debe ingerir por toma. Utilizar como premio parte de su alimento, ya sea alimento seco o alimento húmedo, es algo habitual en la educación de un cachorro, pero no olvides restarlos de su ración diaria. Si sigues un horario fijo para las comidas, evitarás, en cierta medida, su ansiedad y que pida entre horas. Y, además, si lo sacas de paseo justo después de comer, aprenderá antes a hacer sus necesidades en la calle. Cuando tu cachorro alcance la etapa adulta, deberás cambiar su alimento, pero siempre realizando lo que llamamos la transición alimentaria durante una semana. El día 1 y 2 le debes dar un 75% de su alimento anterior y un 25% del nuevo. El tercer y cuarto día, un 50% de cada. El día 5 y el día 6, un 25% del alimento anterior y un 75% del nuevo. Y a partir del día 7, solamente el alimento nuevo. Sigue nuestro canal y dale a like si te ha gustado nuestro vídeo.